¿Qué pasa con Krastov? ¿Qué pasa con Krastov? La mayoría de nosotros no hemos estado muchas veces y por lo tanto es un partido nuevo en una competición que está en sus inicios y yo creo que va a ser un partido difícil. Parte de, como siempre, lo más importante es lo que depende de nosotros, estar nosotros bien, defender bien, rebotear. Ellos tienen un equipo con jugadores muy polivalentes en el interior que tiran muy bien de tres puntos. Eso siempre genera muchísimos espacios y hace que sea un equipo incómodo de defender con la cantidad de jugadores que tienen con posibilidad de abrir el campo. Luego es un equipo con buen físico, con jugadores exteriores bastante atléticos que van muy bien al rebote de ataque. En su campo juegan con la energía que les da su afición. Es una pista en la cual hay una presión importante y hay que estar muy concentrados desde el primer momento.